En el marco de la Jornada de Recaudación Teletón 2016, el gobernador Silvano Aureoles Conejo realizó un donativo al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Michoacán. Aureoles Conejo manifestó que como gobernador y por convicción personal, su decisión es apoyar a que las personas más vulnerables, sobre todo la niñez michoacana, cuente con mejores condiciones de vida, de ahí que su administración emprende diversas estrategias como Avanza Diferente, para que la niñez con discapacidad, además de sus familias, tengan un recurso que mes con mes coadyuve en solventar sus necesidades. No hay mayor satisfacción en la vida que poder ayudar a alguien, dijo. Acompañado de la directora general del Sistema DIF Michoacán, Rocío Bea Monte Romero, y del secretario de Gobierno, Adrián López Solís, Silvano Aureoles manifestó que el próximo mes de enero convocará al sector empresarial y productivo de la entidad a sumarse a los esfuerzos para atender a la niñez y juventud en situación de vulnerabilidad, pues representan el presente y el futuro de Michoacán y requieren del compromiso de todas las personas y todos para salir adelante.